Preséntate. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jazmín Moravito, tengo 23 años, soy actriz y hoy me vengo a presentar para el personaje número 1. Preséntate. Hola, mi nombre es Facundo Martínez, soy actor, tengo 25 años y voy a hacer el papel número 2. Acción. ¿Vas a comprar drogas? Sí. ¿Cuánto te dan por eso? Una buceta chica. Quizás algún día me sume. Bueno. ¿Esta noche? No entiendo. Quiero probar la heroína. ¿Vos? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Ay, se me fue el taxi. Quiero que se vaya todo el carajo. Quizás yo se lo veo. ¡Ahhh! Sí, ¿por qué no? Que se vaya todo el carajo. ¿Cuánto? ¿Cuánto querés? ¿Una pitada o una bolsa? Una de JTB. No te lo vea las agujas. Y está lo del HB. No quiero morir de eso. Eso pasa cuando compartís agujas. Hoy por hoy nadie se muere de eso, así que... ¿Cómo avanza todo, no? Hasta el HB. Bueno, igual... Te recomiendo que si vas a fumar, que fumes poco. Un toque. Sí. Bueno. Alrededor de las 7 nos encontramos al bar de la vuelta. Por favor, no lo divulgues. Sí, sí. ¡Joder! ¡Acción! ¿Vas a comprar drogas? Eh... Sí. ¿Y cuánto te dan por eso? Una bolsita. Chica. Quizás algún día me sumo. Bueno. ¿Esta noche? No, no te entiendo. Quiero probar la arena. ¿Vos? ¿En serio? Sí. ¿Por qué no? Que se halla todo el carajo. ¿Cuánto? No sé. ¿Cuánto querés? ¿Una pitada? ¿Una bolsa? Nadie yetale, porque no tolero las agujas. Y está lo del HIV. No quiero morir de eso. Eso pasa si compartís agujas igual. Hoy Nadie se muere del HIV igual. Así que... Cómo avanza todo, ¿no? Hasta el HIV. Bueno, igual te recomiendo si vas a empezar a fumar, que fumes poco. Un toque. Sí. Bueno, alrededor de las 7. ¿Nos encontramos en el lugar de la vuelta? Por favor, no lo divulgues. Sí. ¡Corte! Presentate. Hola, mi nombre es Tobias Segovia. Soy actor y voy a representar al personaje número 2. Presentate. Hola, soy Juliana. Soy actriz y vengo a representar al personaje número 1. Acción. 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 ¿Vas a fumar droga? Sí. ¿Cuándo te dan por eso? Una bolsa chiquita. Quizás algún día me sumes. Bueno. Esta noche. No entiendo. Quiero probar la roina. ¿Vos? Sí. ¿Por qué no? Que se vaya todo el carajo. ¿Cuánto? ¿Qué querés? ¿Una bolsa? ¿Una pitada? Nada deyectable. No trajeron las agujas y además está el HIV. Y no me quiero morir de eso. Eso solo si compartís agujas. Y hoy no te morís de eso. Así que. ¿Cómo avanza todo, no? Caracha y B. Quizás lo mejor para empezar sea que fumes poco, ¿sí? Un toque. Sí. Bueno, nos encontramos hoy a las 7 en el bar de la esquina. Ah, no lo digas muy bien, por favor. Sí. Corte. Acción. ¿Vas a comprar droga? Sí. ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita. Quizás algún día me sumen. Bueno. Esta noche. No, no entiendo. Quiero... probar la heroína. ¿Vos? Sí. ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Que se vaya todo el carajo. ¿Cuánto? ¿Qué querés? ¿Una bolsa? ¿Una pitada? No. Nada de inyectable porque... Le tengo terror a las agujas y... Además está todo esto del HIV. No... No me quiero morir de eso. Igual eso solo se convertís agujas. Y... Hoy en día no te morís de eso. Así que... ¿Cómo avanza todo, no? Hasta el HIV. Quizás lo mejor para que empieces... Va a ser mejor que fumes poco. Un... Un toque. Sí. Bueno... Hoy a las 7 en el bar de la esquina... Nos encontramos. No lo divulgas, por favor. Sí. ¿Cómo viste? Preséntate. Hola, mi nombre es Rocío Bustos. Tengo 21 años. Soy de Córdoba Capital. Y vine para el personaje número 2. Preséntate. Hola, soy Camila Torres. Tengo 24 años. También soy de Córdoba. Y vengo para el personaje 1. Acción. ¿Vas a comprar droga? Sí. ¿Y cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita. Quizás algún día me sube. Bueno. ¿Esta noche? ¿Cómo? No. Quiero probar la de vaina. ¿Vos? ¿En serio? Sí. ¿Por qué no? Que se haya todo el carajo. ¿Cuánto? Depende de lo que vos quieras. Una pitada, una bolsa. No, ya está. No, no, no. No tolero las agujas. Y está eso del HIV, ¿viste? Que no me quiero morir de eso. Igual, tranqui. Tenés que compartir la aguja para contagiarte. Y hoy ya nadie se muere del HIV, así que... Cómo avanza todo, ¿no? Hasta el HIV. A lo mejor voy a empezar fumando un poco. Un toque. Sí. Bueno, nos encontramos a eso a las 7 en el bar de la vuelta. Por favor, no degulies nada, ¿eh? Dale. Corte. Acción. ¿Vas a comprar droga? Sí. ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsita chiquita. Quizás algún día me sume. ¿Cuánto? ¿Esta noche? ¿Qué? No, 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 no. Quiero probar la heroína. ¿Vos? Sí, ¿por qué no? Quizás yo todo el carajo. ¿Cuánto? Depende de qué querés? Nada, quitada, una bolsa. No, nada de inyectarle, ¿no? Mirá que no tolero las agujas y está eso del HIV. No, no, no quiero morir de eso. No, quédate tranquilo igual que tenés que compartir la aguja para contagiarte y hoy ya nadie se muere del HIV. No, 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 no. Como avanza todo, ¿no? Hasta el HIV. A lo mejor te conviene empezar fumando un poco. ¿Tóqué? Bueno, ¿qué tal si alrededor de las 7 nos encontramos en el bar de la vuelta? Por favor, no divulgues nada ¡Corte! Presentate Hola, soy Gabriela Cunha Gil y voy a interpretar al personaje 1 Presentate Buenas noches, soy Luciano Manuel San Jorge Y vine a representar al personaje número 2 ¡Acción! ¿Vas a comprar drogas? ¿Qué tal? Sí ¿Cuánto te da por eso? Una bolsa chiquita Quizás a Gabriela me sume Bueno ¿Esta noche? No te entiendo Quiero probar la heroína Sí ¿Vos? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Se vaya todo al carajo ¿Cuánto? ¿Cuánto es? ¿Qué querés? ¿Una quitada? ¿Una bolsita? Mirá, nada de inyectable porque yo las agujas no las tolero y encima con el tema del HIV, viste, no me quiero morir de eso No, eso es si compartís las agujas, no te vas a morir de eso Así que... ¿Cómo vas a todo, viste? Hasta el HIV Por ahí al principio es mejor que fumé poco Un toque Sí Bueno y ¿Qué te parece si cerca de las siete nos encontramos en bar de acá a la vuelta? Sí ¿Sí? Bueno, te pido por favor que no lo divulgues ¿Vale? ¿Vale? Dale 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 ¡Me tienes que llueve! Acción ¿Vas a... comprar drogas? Sí ¿Y cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita Quizás algún día me sume Bueno ¿Y esta noche? No entiendo Quiero probar la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí ¿Por qué no? Que se me haya todo el carajo ¿Cuánto? ¿Cuánto es lo que cuesta? ¿Y qué querés? ¿Una pitada? ¿Una bolsita? Bien Nada inyectable Porque a mí las agujas no las tolero Encima con esto del HIV, viste No me quiero morir eso A eso no sé compartir las agujas No te vas a morir de eso Así que... Yo sé... Como avanza todo, viste Incluso el HIV ¿Por qué no probás más poco al principio? Un toque, ¿no? Sí Sí, un toque Bueno, si querés, cerca de las 7 Nos encontramos en el bar de acá a la vuelta Pero por favor, no lo divulgues No Dale Buenísimo, gracias ¡Corte! Presentate Hola, mi nombre es Blas Palermo Y vengo para el papel del número 2 Presentate Hola, soy Juena Lucy Y vengo para el personaje 1 Accio ¿Vas a comprar droga? Sí ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita Tal vez algún día me sumen Bueno ¿Esta noche? Entiendo ¿Quieres probar heroína? ¿Vos? ¿En serio? ¿Qué tiene de mano? Ah, ya juegues, a todo el carajo ¿Cuánto? ¿Cuánto querés? ¿La pitada? ¿Una bolsa? No es inyectable No, las agujas no son lo mío Además está el tema de la HIV No me quiero molir de eso Sí, eso es si se comparten agujas Ahora ya no pasa eso, así que... No, sí, está todo avanzado Hasta la HIV Quizás es mejor que fume nomás, un poquito Un toque Sí Bueno, nos encontramos a las 7 en el bar de la vuelta No le digas a nadie lo digo, por favor Sí ¡Corte! Acción ¿Vas a comprar droga? Sí ¿Cuánto te alcanza por eso? La bolsa chiquita Tal vez me suma algún día Bueno Bueno ¿Esta noche? Entiendo Quiero probar heroína ¿Vos? Sí ¿Qué tiene de malo? Ya puede que se llen todo el carajo ¿Cuánto? ¿Qué querés? ¿Una pitada? ¿Una bolsa? Una inyectable, no tolero las agujas Jamás está el tema de la HIV, ¿viste? No me quiero por ir de eso Sí Igual es... Si compartís agujas es eso O sea, hoy por ella te morís Así que... No, sí, todo avanza Hasta la HIV Quizás sea mejor que fumes poco Un toque Sí Eh... Bueno, ¿te parece el bar de la vuelta? ¿Vamos después a las 7? Por favor, no, no lo divulgues Sí 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 Corte Presentate Hola, soy María Laura Carvajal Y voy a interpretar el personaje 2 Presentate Hola, mi nombre es Agustina Buso Y voy a interpretar el personaje 1 Acción ¿Vas a comprar droga? Sí ¿Cuántos te han perso? Una bolsa chiquita Una bolsa chiquita Quizás algún día más o menos Bueno... ¿Esta noche? No entiendo Quiero probar la herina ¿Vos? ¿En serio? Sí, ya fue Que se vaya todo al carajo ¿Cuánto? Depende de qué querés Depende de qué querés Una bolsa Una pitada Y no... Yo no quiero agujas No me gustan esas cosas Además está lo del HIV No me quiero molir de eso Eso es por compartir agujas Y hoy en día nadie muere de eso Ah, mira cómo avanza todo Hasta el HIV Quizás... Deberías fumar poco Por ser la primera vez Un toque Sí Bueno... Yo voy a las 7 de la tarde En el bar de cada vuelta Por favor no lo divulgues Sí Conte Acción ¿Vas a comprar droga? Sí ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita Tal vez algún día me sume Bueno ¿Esta noche? No entiendo Que quiero probar la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí, ya fue Ya fue Que se vaya todo el carajo ¿Cuánto? Y depende de lo que quieras Una bolsa Una pitada No... A mí el tema de las agujas Me da miedo Y estalo El HIV No me quiero molir de eso Eso es solo sin compartir la aguja Y hoy en día no Te morís de eso ¿Cómo avanza todo, no? Hasta el HIV Igual Debería fumar un poco la primera vez ¿Un toque? Sí Bueno, ¿te parece si nos encontramos a la cita de la tarde? ¿Ni van acá a la vuelta? Sí Por favor, no la divulgues No, no No, no No, no No, no Quizás algún día me sumen Bueno ¿Y esta noche? No entiendo Quiero probar la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se va a retar el carajo, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto querés? Una pitada Una bolsa No es inyectable No es inyectable, porque no tolero las agujas No lo divulgas Sí Corte Acción ¿Vas a comprar otro hogar? Sí ¿Y cuánto te dan por eso? Una bolsa Chica Quizás algún día lo pruebe Bueno ¿Y esta noche? No entiendo Quiero probar la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Que se vaya todo el carajo ¿Cuánto? ¿Cuánto querés? Una pitada Una bolsa Nada es inyectable, porque no tolero las agujas Y además está eso del HIV Y no quiero morirme de eso Eso solamente si compartís las agujas y... Hoy además nadie se muere de eso, así que... ¿Cómo? Eso todo, ¿no? ¿Está el HIV? Quizás... Para empezar, tengas que fumar suave un poco Un toque Sí Bueno, y si... Y si nos encontramos en el bar de la vuelta alrededor de las 7 Pero, por favor, no lo divulgues Sí Corte Presentate Hola, mi nombre es Franco Ceres y vengo a representar al personaje 1 ¡Tú sabías! Presentate Hola, soy Matías Cefron, para el personaje 2 Acción ¿Vas a comprar drogas? Sí ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsa... chiquita Quizás algún día me sume Bueno ¿Hoy a la noche? No entiendo Quiero probar la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí ¿Por qué no? Que se vaya todo el carajo ¿Cuánto? Eh... ¿Qué querés? ¿Una pitada? ¿Una bolsa? Nada inyectable No tolero las agujas Además, con esto del HIV No quiero morir de eso Eso es solo si compartís agujas Y yo no te morís de eso, así que... ¿Cómo vas a todo, no? Hasta el HIV Quizás sería mejor que empiece fumando poco ¿Un toque? Sí Bueno, entonces nos encontramos a las 7 en el bar de acá a la vuelta Ah, y por favor, no lo expliques Ok ¡Corte! Acción ¿Vas a comprar drogas? Sí ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsa... chiquita Quizás algún día me sume Bueno ¿Esta noche? No, no entiendo Quiero probar la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Que se vaya todo el carajo ¿Cuánto? Eh... ¿Qué querés? ¿Una pitada? ¿Una bolsa? No... Nada inyectable, no tolero las agujas Además con esto del HIV No quiero morir de eso No, igual eso, solo cuando compartís la aguja Como avanza todo, ¿no? Hasta el HIV Eh... Quizás sería mejor que empieces fumando poco ¿Un toque? Sí Bueno, voy a las 7, ¿podés tener bar de acá a la vuelta? Ah, y por favor, no le disculgues No, no, tranqui Coño Presentate Hola, mi nombre es Santiago Minor Y vengo al casting para el personaje 2 Presentate Hola, mi nombre es Romina Lonía Y vengo para el personaje 1 Acción ¿Vas a comprar drogas? Sí ¿Y cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita Quizás en algún momento me sumo Bueno Esta noche No entiendo Quiero probar la heroína ¿Vos? Sí ¿En serio? ¿Por qué? Ah, que se vaya todo el carajo, ¿cuánto? ¿Pero qué querés? ¿Una pitada? ¿Una bolsa? Nada inyectables, eh Tengo terror a las agujas Aparte está el HIV en el medio, no, no, no Me quiero morir de eso Pero... Eso solo te pasa si compartís aguja Y hoy no te morís por eso, así que... Ah, ¿no? Cómo evoluciona todo, ¿no? Hasta el SIDA Quizás para empezar Deberías fumar poco Un toque Sí Sí Bueno, dale Nos encontramos A las 7 En el bar de la vuelta ¿Te parece? No lo divulgues, eh Shhh Nos vemos, eh Es nuestro secreto Corte Acción ¿Te vas a comprar drogas? Sí ¿Y cuánto te dan con eso? Una bolsa, chiquita Quizás en algún momento me sumo Bueno ¿Esta noche? No entiendo Quiero probar la gabina ¿Vos? ¿En serio? Sí, ¿por qué? Ah, sí Que se vaya todo al calado ¿Cuánto? ¿Qué quieres? ¿Una bolsa? ¿Una pitada? Nada inyectable, eh No tolero las agujas y... Y aparte está el HIV en el medio No, no me quiero morir de eso Eso solo te pasa si compartís agujas Y hoy no te morís de eso, así que... Ay, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo evoluciona todo? ¿Estás vencido? Quizás, para empezar, deberías fumar poco ¿Un toque? Sí Bueno Eh, ¿nos encontramos alrededor de las 7? ¿En el bar de la vuelta? ¿Te parece? No lo divulgues, por favor ¡Corte! Presentate Hola, buenas, soy Santiago Westberg Y vengo para el personaje 2 Presentate Hola, mi nombre es Florencia Pereira Y soy del personaje 1 Acción ¿Vas a comprar droga? ¿Vas a comprar droga? Sí ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita Quizás algún día me sumen Bueno ¿Esta noche? No, no entiendo Quiero probarle la... la... la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí, sí, ya fue Que se vaya todo al carajo ¿Cuánto? No ¿Qué crees? ¿Una pitada? ¿Una bolsa? Nada inyectable Le tengo miedo a las agujas Además está todo el tema del HIV No me quiero morir de eso Eso es solo cuando cortes las agujas Igual... Hoy en día ya... nadie se muere por eso Así que... Como avanza todo, ¿no? Hasta la HIV Capaz... para empezar sería mejor que... Fumes poco Un toque Sí Bueno... Entonces... A las 7... En el bar de la esquina Pero... por favor... No lo divulgues Sí, vale Corte Acción ¿Vas a comprar droga? Sí ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsa chiquita Quizás... algún día me sume Bueno... ¿Esta noche? No entiendo Quiero... Quiero... Probar la heroína ¿Vos? ¿En serio? Sí... Sí, ya fue... Que se vaya todo a carajo ¿Cuánto? Eh... ¿Qué querés? ¿Una... Una pitada? ¿Una bolsa? Nada inyectable No... No... Le tengo terror... A las agujas... Además está eso del HIV... No me quiero morir... Morir de eso... Eso solamente cuando... Compartí esa aguja... Igual... Ya nadie se... Se muere por eso... Así que... Cómo avanza todo, ¿no? Hasta la HIV... Capaz... Para empezar sería... Sería mejor que fumes un poco... Un tabaque... Sí... Bueno... Entonces... A las 7... Nos encontramos... En el bar de la esquina... Pero... No lo disgurdes... Corte... Presentate... Hola... Mi nombre es Lucía Aguiar... Y vengo para el personaje número 1... Acción... ¿Vas a comprar drogas? Sí... Y... ¿Cuánto... Cuánto te dan... Por eso? Una... Buelsita chiquita... Quizás algún día me sume... Bueno... ¿Esta noche? No... No entiendo... Quiero probar la heroína... ¿Vos? ¿En serio? Sí... ¿Por qué no? Se vaya todo el carajo... ¿Cuánto? Depende de qué querés... Una pitada... Una bolsa... No es inyectable... No tolero las agujas... Están de HIV... No quiero morirme de eso... Te contagiás y compartís aguja... Y hoy en día ya nadie se muere de HIV... Así que... Cómo avanza todo, ¿no? Hasta el HIV... Quizás te conviene empezar fumando un poco... Un toque... Un toque... Sí... Bueno... ¿Nos encontramos alrededor de las siete en el lugar de la vuelta? Sí... Pero no lo divulgues... No... Escorpio... Acción... Acción... ¿Vas a comprar drogas? Sí... ¿Y... ¿Cuánto te dan por eso? Una bolsita chiquita... Quizás me sume alguna vez... Bueno... ¿Esta noche? No... No entiendo... Quiero probar la heroína... ¿Vos? ¿En serio? Sí... ¿Por qué no? ¿Que se vaya todo el carajo? ¿Cuánto? Bueno... Bueno... Depende de que quieras... Una pitada... Una bolsa... No es inyectable... No tolero las agujas... Y este VIH... No me quiero morir de eso... Te contagio solo cuando compartís las agujas... Y hoy en día ya nadie se muere de VIH... Así que... No avanza todo, ¿no? Hasta el HIV... Quizás te conviene fumar poco... Un toque... Sí... Bueno... Nos encontramos alrededor de las siete... En el lugar de la esquina... Dale... Pero... no lo devuelves... ¡Corte!